hola qué tal amigos de la fuerza de la colección sean todos bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo y soy ramón amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo abrir correctamente el blister de master pairs en master of the universe revelation por ahí he visto algunos vídeos aquí en youtube méxico y veo que los abren incorrectamente ya que este es un blister muy muy amigable con el coleccionista porque te permite abrirlo de una manera que no dañes para nada el empaque y lo puedas volver a utilizar y dejarlo como si nunca lo fueras abierto bueno si te gusta lo que yo hago no dejes de suscribirte también de pasadita le vamos a dar una pequeña revisión a la figura de himan revelation esta nueva serie de netflix que a uno les gusta y a otros no bueno vamos a empezar y abrir este paquetazo vamos a ver qué tal antes de comenzar a abrirlo que les parece le echamos un vistazo el blister sé que nada más el blister está padrísimo por la parte de abajo dice master of the universe revelation he man la marca de mattel el logo de netflix y por la parte de arriba dice master bears es la parte lateral de la parte lateral el nombre de he man el hombre y por la otra parte lateral trae wow está este dibujo que está padrísimo me gustó bastante y por la parte de atrás trae obviamente el campeón de eterna nuestro campeón y las figuras que puedes coleccionar que es himan mosman skeletor y evelyn bueno esta este es el pack este es el blister que se vende aquí en méxico es un poco diferente que se vende ya en eeuu esta figura yo la compré en amazon.com amigos bueno vamos a mostrarte cómo se abre muy fácil se abre este blister amigos por la parte de arriba veo que tenemos una pegadura también ya tenemos por la parte por esta parte lateral amigos por este lado he visto que muchos lo han abierto por aquí por la parte lateral pero este blister se abre por la parte de arriba vamos a abrirlo una vez abierto solamente lo que vas a hacer esto es lo que tienes que hacer abrirlo por la parte de arriba y sacar la figura algo muy fácil muy sencillo amigos muy sencillo de hacer y aquí está la figura ya fuera del blister como te digo es algo muy sencillo eso a los coleccionistas nos agrada bastante porque puedes sacarlo y volverlo a meter y quedar el blister como si nada además eso nos ayuda a que la figura pues tenga mayor tiempo de vida y qué es lo que contiene esta figura amigos contiene la figura de himan un par de manos obviamente la derecha y la izquierda y también contiene un escudo que está fregoncísimo y la espada de poder ya nada más se quita el plástico y ya tenemos la figura ya la podemos sacar ya la podemos manipular y podemos ponerla en distintas posiciones para tomarle alguna fotografía vamos a sacar la jajajay miren nada más que chulada la verdad que la figura me encantó bastante qué les parece si la vemos más de cerca vean nada más la figura de himan master birds me encantaron mucho las botas están bien padres el taparrabo y la calzonera o como le quieras llamar también tiene muchísimos detalles de pelaje a muchas muchas personas no les ha gustado para nada el rostro de himan como que lo ven raro a mí me parece algo normal y la pellera está wow increíble me gustó bastante bueno estas figuras coste tienen más de 30 puntos de articulación para que puedas posar tu figura como te dé la gana vamos a ver la parte de atrás de la figura aquí tenemos la parte de atrás de la figura de himan wow me gustó mucho amigos que les parece si le ponemos los accesorios listo amigos ya le intercambiamos la mano del puño que tenía cerrada y le pusimos la mano para poder colocar la espada la espada del poder y ahora si himan ya puede decir por el poder te crezco la verdad que la figura me gustó me gustó bastante la musculatura de la figura se ve increíble la verdad un moldeado bien 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 padre me gustó amigos y bueno vamos a regresarla vamos a regresarla a su blister para que vean cómo queda y bueno vamos a colocar la espada amigos en el plástico termosellado es algo muy fácil muy sencillo listo vamos a colocar la otra mano que le habíamos quitado para poner la espada como les digo es algo muy fácil muy sencillo vamos a regresar también del escudo para que volver a colocar todo y quede como si nunca lo fuéramos abierto ahora colocaremos al campeón al campeón de eternia himan ya colocamos a jimán y ahora vamos a poner lo que viene siendo como la tapa lo colocamos dentro de la cajita vean qué fácil es amigos es muy fácil muy sencillo de hacer listo ya quedó amigos como les digo es algo muy muy fácil realmente este tipo de empaques me gusta bastante ya que nos ayudará a los coleccionistas a que la figura siempre esté en el mejor estado posible muy bien amigos eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si te gusta lo que yo hago por favor no dejes de suscribirte yo soy ramoncillo pecho amarillo con gustazo que me hayas acompañado nos vemos hasta el próximo vídeo probablemente también también me aviente el review de escalator bueno eso es todo amigos nos vemos que la fuerza de la colección te acompañe siempre bye hoy 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 y hoy